¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No obligamos a nadie a tener que quedarse! Y por eso no tenemos ni prisioneros ni crieces descontentos. Llama ya al 1645 o entra en simio.es, date de alta por solo un euro y te regalamos 10 euros en llamadas. ¡Suscríbete al canal! No, señores, no. Me estoy refiriendo a una cerveza. 8.300 euros o un nuevo Renault Megane Berlina DC y desde 14.000 euros. Ahora sí. De repente lo vi claro. Con muchos amigos y la tarifa plana de Orange, todo es posible. Once a jolly swag man sat beside the billabong, under the shade of a coolie bar tweet, and he sang as he sat, and he waited by the billabong. Soy Álvaro y gracias a todos, este va a ser un gran verano. Con la tarifa plana de Orange, por solo 15 euros al mes, habla con todos tus amigos, sean del operador que sean, sin preocuparte por la factura. Orange. Juntos hacemos más. Vente a Orange y consigue este Nokia 58.00 desde 39 euros. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del desesperado. La vida está llena de buenos momentos. Mira en los envases de Cruzcampo y Cruzcampo Light y podrás ganar miles de premios de 20 euros en metálico para que invites a tus amigos a vivir uno de estos momentos al momento. Tómate la vida con Cruzcampo. No nos gustan las acelgas, no nos gusta cantar, ni bailar, no somos marineros, nos gusta tocar la batería, no nos gusta vestirnos de flor, y no nos gusta escuchar siempre que ser padre es muy difícil, porque ser hijo tampoco es fácil. Porque ser padre sí es difícil, ahora tienes un tourante de y por 18.900 euros, con toda la ayuda que necesitas. Siempre hemos seguido el camino que nos lleva a la excelencia, la seguridad, la tecnología y la innovación. Pero por encima de todo, nos hemos esforzado por concentrar toda nuestra experiencia y aplicarla en cada uno de nuestros neumáticos. Redstone, passion for excellence. En el museo más grande del mundo, basta con ir de un lío para meterse en otro mucho peor. ¡Quieto! Noche en el Museo 2, solo en cines. A mí me gusta cuidarme, a mi manera. Mmm, podría correr maratones y comer las cosas más aburridas, pero yo elijo lo que me ayuda a mantener un equilibrio. Llega Equilibre, la nueva familia de galletas integrales de Cuétara, con el mejor sabor y la salud de sus ingredientes naturales. Equilibre, te gustan, te gustas. De Cuétara. Malas compañías es un programa de reportajes para retratar... A este tío se le va a la olla. ...la realidad española. Dejad de pelear, y a ver cuándo os ponéis a currar. Te puedo dejar calvo en un momento, Manuel. Ahora mismo voy un poco pedo. Qué lástima ser cura, ¿eh? Porque estás tremendo. Te he sufrido. Vas a sufrir demasiado. Malas compañías, en La Sexta. ¿Vienes a la entrevista con esos ojos? Puedes tener los ojos rojos por muchas causas y los demás lo acaban notando. Visprin alivia el enrojecimiento y recupera el blanco de tus ojos. Visprin, tus ojos hablan de ti. Y ahora con el nuevo Unidosis, estrena Visprin cada vez que lo necesites. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ¿Quieres estar fantástica? Ven y llévate lo mejor del verano con precios y descuentos increíbles. En la Semana Fantástica del Corte Inglés. ¿Piel seca y tirante? Loción reparadora de neutrogena. Actúa como una venda hidratante reparando la piel seca. El 100% de las mujeres sienten alivio. Y ahora en Envase Ahorro. Tengo un dosis. Cuento calorías. ¿Qué hago para relajarme? Dejo de contar. Freedom, la 00 más baja en calorías. Y ahora Freedom Limón. Ahora tu Filadelfia tiene un nuevo envase que lo mantiene fresco por más tiempo. Así podrás disfrutar una y otra vez de su sabor. Tan suave e irresistible como el primer día. Filadelfia. La frescura toma una nueva forma. A ver si me vale. Nuevo rock anticelulítico triple efecto. Con Force Colline. 50 veces más potente que la cafeína. Triple efecto reductor en vientre, cintura y glúteos. Perfecto. Ahora sí. Me pongo lo que quiero. Nuevo rock anticelulítico triple efecto. Rock. Promesas cumplidas. Por fin ha llegado el momento de conocer el videojuego más esperado de este año. Disponible desde noviembre. Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. Empresa Start. Sonrisas blancas a prueba de manchas con Listerine Advance Dientes Blancos. Si algo me funciona y está bueno, ¿por qué no tomarlo cada día? Lo que más me gusta de Activia es ir cada día probando una Activia diferente. Hoy, nuevo Activia, toque de queso fresco. Mmm, con un toque resistible. De fresa y muesli. Descúbrelos. Tranquilo, si eres fan de los Simpson ahora con Colacao no te quedarás sin camiseta. Gratis en los Colacao Grandes. Vuelve la segunda unitad a mitad de precio de Carrefour. Comprando dos jamones ibéricos billar, el segundo solo te cuesta la mitad. ¡Oh, tú! ¿No sientes algo? Ese pequeño cosquilleo es el deseo de algo de chocolate, pero muy ligero. ¡Bocudo! No hay otra galleta de chocolate tan fina y ligera. Mikado, ¿sientes el cosquilleo? El cepillo no elimina todos los gérmenes. Y estos gérmenes forman la placa. La fórmula antiséptica única de Listerine atraviesa la placa y elimina el 99% de los gérmenes. Para que toda tu boca se mantenga limpia y sana. Listerine, nada limpia más a fondo tu boca. Bella, inteligente, sofisticada, pero ¿quién es realmente Lara Croft? Deja salir tu lado más femenino con las nuevas cremas depilatorias. Bet, su fórmula ahora con el doble de ingredientes hidratantes deja tu piel más hidratada y tus piernas increíblemente suaves. Bet, siente la belleza. ¡Qué dolor de cabeza! Yo uso Spididol. Spididol es un analgésico que se absorbe antes porque une ibuprofeno y arginina. Spididol. El dolor se va más rápidamente. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No correré hacia el mar. Caminaré lentamente. Adiós bañador. Hola bikini. Y esta será nuestra única protección. Hoy es el primer día del verano y voy a disfrutarlo a tope. Nuevo plan personalizado de Special K. Descúbrelo en specialk.es Atrévete a ser especial. Esmin. Frescor y dientes más sanos. Y ahora con Esmin. Rasca y gana. Hay coches, cámaras digitales, entradas de cine. Hay más de 500.000 premios. ¿Puede tu crema antiedad hacer esto en solo 7 días? Pons puede. Reduce las arrugas en solo 7 días. Nueva gama Pons Age Miracle. Tenías que haber visto venir ese golpe. Deja que te enseñe. Vigila sus movimientos y anticípate. Esquivo, esquivo. Empiezo a golpear. Derecha, izquierda, derecha. Gancho. Y a la mano. Lleva el boxeo a otro nivel con Punch Out. Solo para Wii. ¡Optimixta! Con X de mixta. A ver, por aquí no es. Por aquí tampoco. Pero por aquí era, ¿eh? Era porque yo ayer pasé y vi la salida. Y dije, mañana vengo y la encuentro. Tranquilo que te saco. Vamos, vamos que encuentro yo la salida. Como que me llamo Roberto, que encuentro yo la salida. Hombre, tranquilízate. Confía en mí, que tiene que estar. Tiene que estar. ¿Es allí estaba o ahí está? Sabia mixta. ¿Dónde está el suelo? Sin solución. Nunca estoy atropeando. Quiero tener tu presidencia. Quiero que estés hábil. Muero por conocerte. Saber. Nuevo Seat Ibiza 25 aniversario. 25 años sonando juntos. Autoemolción. Todas las Pepsis tienen 6 euros de descuento en Springfield. Tres me soltáis. Una, dos, sí. Y si entras en Pepsi.es, podrás convertirte en una estrella de los 40. Plántale cara al día después de una noche muy larga. Con el nuevo gel Q10 Energy Express. Su textura ligera de absorción inmediata recarga de energía a la piel cansada. Que no te delate tu cara. Nuevo gel Q10 Energy Express. Mi Bea Formen. Número 1 en España en cuidado facial masculino. Yo soy aquella que se sonroja cuando oye tu risa. La que no te llama desde el día que te hiciste fan de Ramón García. Yo soy el que no se ríe cuando haces la bolsa. Me voy a poder. Pero estoy aquí, aquí para querer. Aquella es la piel que no se está natural. Trinan. Envasado sin burbujas. Sin conservantes. La naturalidad se hace querer. ¿Te importaría hacernos una foto, por favor? Así no, dale la vuelta. Así, así, así. Muchas gracias. Ahora los premios están en las pajitas. Llegan a McDonald's los premios enrollados. Con cada McMenú, una pajita. Y dentro de las pajitas, millones de premios directos. Tónica Schweppes y los siberianos. Hola, soy Pat. Pero, ¿estás viva? ¿Cómo? Había oído hablar tan bien de ti que creía que estabas muerta. ¿Una tónica Schweppes? Ahora, yo solo la tomo de noche. Demasiada gente lo hace solo de noche y con la luz apagada. Además, ahora en Siberia ya es de noche. Pues, por los siberianos. Por los que no lo hacemos solo de noche. Tónica Schweppes. Aquí y ahora. Voy a venderlo todo. Muy bien. ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Vamos a hacer de hoy! ¡No os oigo!